Música Estamos aquí en Atmosferas, que gusto que nos estén sintonizando. Aquí en la entrevista con el ingeniero José Luis Gámez Valdivia, ingeniero agrónomo de profesión, un apasionado de la protección de los bosques y desde hace tres años y medio, director del Bosque La Primavera. Pues sí, ¿por qué no nos platica, ingeniero, de esa anécdota de cuando no tenían ni para curar a un personal de su equipo que cayó gravemente herido? Bien, como en todos los procesos del cuidado de espacios naturales, surgen conflictos, ya sea con los propietarios, con los visitantes, y eso ha generado una inconformidad hacia el personal, el trabajo que estamos realizando. En esa ocasión ha habido una agresión física con nuestro personal y desafortunadamente el tipo de estructura que tenemos como operativa, porque no somos personal, servidores públicos, federales, ni estatales, ni municipales, somos simplemente personas que prestamos nuestros servicios bajo concepto de honorarios y eso es lo que ha generado un conflicto muy serio laboral y es lo que nos ha limitado precisamente a tener una personalidad jurídica que podamos actuar con más energía y con más fortaleza desde el punto de vista jurídico, que es uno de los problemas graves que tenemos en el bosque. Con tantas construcciones o con tantas actividades ilícitas, tenemos que tener sobre todo el respaldo jurídico para poder hacer frente a todas las actividades ilícitas que se pueden desarrollar en cualquier área natural protegida, pero más en una zona donde existe una población de 6 millones de habitantes en su entorno, definitivamente que hay gente que iba con actividades ilícitas como emborracharse, como usarlo con otras actividades y eso obviamente molesta a las gente que ya van a estar inconveniente que los regresemos, que no nos permitamos el ingreso o incluso con un tema muy importante como lo que acabas de mencionar, con mascotas. Las mascotas también se están convirtiendo en un grave problema para el bosque en virtud de que mucha gente de la sociedad de Guadalajara cree que el bosque de la primavera es un lugar ideal para dejar a su perro o a su gato y ese es el problema que tenemos muy grave y que tratamos de darle un manejo digno y humano a la fauna que nos estamos encontrando. Vamos a la última pregunta de las papeletas de colores, bueno porque esta es especial. Platíquenos de esta solicitud que usted ha hecho reiteradamente, de estos dineros que hacen falta para el bosque, si los municipios están cumpliendo, si el Estado le está dando lo suficiente, ¿cómo está esta situación para que puedan cumplir su plan operativo? El capital semilla lo pone el gobierno del Estado a través de 7 millones de pesos, pero ocupamos ahorita 9 millones de pesos para puros sueldos de personal. Yo recibí la dirección con 21 personas, ahorita somos 61 y todavía ocupamos 10 guardabosques más porque hay cacería, hay algunas actividades ilícitas que tenemos que frenarlas. En el caso del municipio de Zapopan se ha puesto en su lugar muy bien esta administración, ya que el año pasado nos dieron 4 millones, este año nos dieron 4 millones y la promesa de entregarnos otros 4 millones en este año, o sea, 8 millones. Y por parte de Guadalajara, pues primera vez también que le entró la administración esta, la actual, con un millón de pesos que también nos va a ayudar mucho y vamos a dar cuentas a la sociedad, sobre todo al municipio, de cómo se invirtió el dinero. Eso lo pueden checar cualquier persona en la página de transparencia de precisamente internet porque estamos sujetos a eso y sobre todo a una inversión correcta del dinero. Obviamente ocupamos los diputados del Congreso, hizo la petición para que nos apoyaran con 25 millones que es lo que requerimos, sin embargo está vetado el presupuesto y estamos totalmente parados con ese recurso que podría ser maravilla para tener un bosque más digno y sobre todo que los visitantes se sientan más halagados de visitar un espacio natural y también los propietarios, que es una función muy importante y que a veces no los tomamos en cuenta, pero son los principales actores dentro del manejo y la conservación. Cuando tenemos aliados a los propietarios, podemos hacer trabajos maravillosos, de otra manera es mucho desgaste. Bueno, pues a los diputados una invitación desde aquí, desde Atmósferas, a que un poquito se desempolven y que de los discursos pasen a los hechos. Vamos ahora a las preguntas de percepción. José Luis Gámez Valdivia Pepe Endemismos Importancia Educación Fortaleza Demagogia Falsedad Yo pensé que iban a ser diputados, pero bueno. Cultura Ambiental Inversión a futuro Yes, bien. ¿Color? Verde Oh, sí. ¿Semilla? Encino ¿Política Ambiental? Leyes estatales, federales ¿Carácter? Pues, amable La primavera. La primavera. Diversidad y al humano en sí. Ingeniero, ha sido un gusto tenerlo aquí en Atmósferas. Nos tiene que seguir platicando respecto a cómo va esta cosa de los diputados están cumpliendo con el recurso que ustedes necesitan. Y bueno, los ojos de Atmósferas también van a estar puestos en el bosque de la primavera y apoyando a José Luis Gámez, un defensor apasionado de los bosques y de la primavera. Muchas gracias por estar aquí. Y ustedes síganos sintonizando porque vamos ahora a nuestra opinión editorial. Vamos con Arturo Gleason. ¿Qué es el bosque de la primavera? Y lo cual convoca a los que habitamos en el área metropolitana de Guadalajara, que recibimos los beneficios de este bosque como un enorme pulmón que purifica el aire y que oxigena ese aire que respiramos día con día. Bueno, pues también significa paisaje y significa también recabar 240 millones de metros cúbicos para poder infiltrar esta agua al acuífero de Atemajaca. Ello significa pues desde luego grandes beneficios a la salud y desde luego a la supervivencia de las presentes y futuras generaciones que habitaremos este segundo punto más poblado del país. Seguimos aquí en Atmosferas y lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Pero antes de eso quiero hacer una corrección porque cambié a mi queridísimo Jaime Eloy Ruiz Barajas, mi profesor querido, por mi también querido Arturo Gleason. Entonces, bueno, pues unas disculpas. Hemos visto hoy en nuestra revista temas importantísimos. Cómo impacta el abandono de los animales, pero también la cuestión de cómo manejar la basura adecuadamente. Pero también cómo podemos tener un bosque saludable a muy escasos minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. Recuerden que Atmosferas quiere que construyan con mucho amor, con mucha luz y con muchas acciones concretas y sencillas un entorno más saludable. Yo soy María del Rayo, esto es Atmosferas. Les dejo mi beso, mi abrazo sostenido. Pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!